Hola, me presento, soy Lucho Villegas, guionista y director de La Ciudad de los Césares, la película que estamos preparando y para la cual le queremos pedir su ayuda. Esta es nuestra segunda película, la primera fue Evitae, una película autogestionada, de muy bajo presupuesto. Estrenamos en el 2014 en el Festival de Cine Valdivia y desde ahí la dimos en distintos lugares y siempre con una muy buena recepción, lo que nos da la confianza para embarcarnos en este segundo trabajo. Un cuento de que se trata La Ciudad de los Césares trata sobre la búsqueda de una película chilena realizada en los años 70. En esta búsqueda la protagonista conoce a otros personajes que la llevan al mundo de la bohemia de Santeguín actual. Cuecas, boleros, cumbia, bares, cines, el persa, receta de poesía. Ya está el guion listo, están los actores, está el equipo técnico, está un equipo de producción. Somos más de 20 personas que ya estamos trabajando de manera muy profesional. Comenzamos a grabar en verano y necesitamos cerca de 5 millones de pesos para poder llevar a cabo el rodaje. Estos gastos son principalmente para alimentación, para transporte y para algunos equipos que no nos podamos conseguir. Esta película se hace sí o sí y necesitamos de su ayuda principalmente para amortiguar el golpe económico. Nosotros funcionamos de manera cooperativa. Las utilidades que se generen luego de haber terminado la película se reparten en quienes colaboraron ya sea con dinero o con su trabajo. Por lo tanto, si ustedes colaboran con nosotros, van a ser parte de esta película. Nosotros les vamos a estar informando sobre cómo se les da uso a este dinero. Y para quienes les interese también les vamos a ir avisando de las actividades que hagamos, de las fechas de rodaje por si quieren participar. Y tenemos también algunos regalos sorpresas para quienes nos colaboren. Desde ya, muchas gracias para quienes puedan colaborar con plata. También pueden ayudarnos a difundir toda la información. La pueden encontrar acá para el depósito. También en nuestras redes sociales. En nuestra web principalmente, la ciudadalocésares.cl y queremos que sean parte de la ciudad de Los Césares. Por las búsquedas, por la memoria, por la autogestión y por algo que nosotros amamos, que es el cine finalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!